Te extrañé. Y yo a ti. ¿Quieres que te haga un poco de café? Josefina Yolanda Pellicer López de Yergo nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1934. Académicamente se preparó en el INBA en la UNAM y con Sequisano. Debutó como bailarina en la cinta La Liga de las Muchachas de 1950, aunque su mayor fama llegó con la película Macario de 1960. Sin embargo, su gran pasión fue el teatro, por lo que al protagonizar la obra El Diario de Anna Frank, fue descubierta por un productor hollywoodense quien la invitó a participar en El Rostro Impenetrable junto a Marlon Brando. Le seguirían El Fugitivo y La Hora de Alfred Hitchcock, que consolidaron su talento. En 1964, después de filmar El Pecador, terminó con su vida mientras se encontraba en su departamento. ¡Gracias!